Luego de participar en el taller de escritura Ser Quien Soy, en Cuautla, Marco Aragón ha visto el resultado de su trabajo constante en la publicación titulada Multipolaridades, que fue presentada en la explanada de la Capilla del Calvario en Cuautla. Es muy satisfactorio porque, pues, mi obra parece en un libro. Muy complejo leerte y reconocerte o verte de otra manera, y reconocerte en las historias de otras personas. Multipolaridades reúne 137 historias de 24 autores que exploran sentimientos y emociones liberados por medio de la escritura durante el taller impartido en los municipios de Cuernavaca y Cuautla. Otro de los participantes, Gilberto Campos, compartió su sentir luego del proceso creativo de plasmar en un texto algunos sucesos que no había contado a nadie. Yo en mi vida había escrito hasta estos momentos con Elena, fue magnífico porque fue como mucha ayuda mutua para mí mismo, de cosas que tenía rezagadas. Entonces comencé a escribir, se me fue dando, yo creo que poco a poco, y pues me apoyaban bastante compañeros, Elena. Los contenidos se encaminan a promover el reconocimiento de las diferencias en cada persona y propiciar convivencia respetuosa y armónica ante estas diferencias, por lo que gran parte de los escritos reconoce a la diversidad sexual en el engranaje social, en un esfuerzo por erradicar la discriminación y acercar a las personas a partir de historias sobre sentimientos universales, abundó Marco Aragón. Yo creo que no solamente tiene que ver con derechos de la diversidad sexual o del movimiento LGBT, más bien creo que es un trabajo encaminado hacia la integración social de las personas LGBT con personas heterosexuales. Entonces ahí me parece como este trabajo está adelantado al movimiento un poco. Previo a la presentación de Multipolaridades, impartido por la socióloga Elena de Hoyos, proyectaron el documental Identidad Diversa, de Aldo Jiménez Tabone, el cual presenta historias sobre la diversidad sexual obtenidas durante el taller de escritura. Ambos trabajos son posibles gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Dirección Estatal de Atención a la Diversidad y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Nos Mueve la Paz. Con información de Silvia Vargas, Visión Informativa.